Sábado la noche ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice Pero ni quédate Porque sábado la noche Yo qué puedo hacer Por oro Lo gastaré por ahí La invitaré a salir Voy a recorrer la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche ya cobré Y mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice Ven y quédate Sábado a la noche ya me quedaré Lo gastaré por ahí La invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche ya cobré Mi dinero yo me lo gané Mi madre me dice Ven y quédate Sábado a la noche ya me quedaré Lo gastaré por ahí La invitaré a salir La invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche ya cobré Lo gastaré por ahí La invitaré a salir La invitaré a salir A recorrer la ciudad Como yo soñé Sábado a la noche ya cobré 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 ¡Sava la noche! ¡Sava la noche! ¡Sava la noche! ¡Sava la noche! ¡Ahorita la noche! ¡Yo buscaba con él! ¡Y una vez más para los sueños! ¡Sava la noche! ¡Sava la noche! ¡Y todo el mundo dice que! ¡Sava la noche! ¡Sava la noche! ¡Ay, Sava la noche! ¡Yo buscaba con él! ¡Sava la noche! 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 ¡Yo buscaba con él! ¡Gracias!